Están abriendo un informe sobre la tormenta registrada este sábado. Indican que las lluvias continuarán hasta este domingo. Para esta jornada nos muestran las imágenes satelitales de que en Llanos Orientales, un frente frío bastante moderado con chubascos y tormentas en el paso de este frente frío. Los vientos están del sur con una intensidad de 30 hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas van a descender. Tenemos al momento una temperatura de 20 grados, incluso bajará hasta 19, 18 grados como mínima. Y la máxima no asciende mucho, es unos 24 grados. Esta tormenta ha iniciado en la hora de la madrugada, vale decir a eso de las 5 de la mañana, con una tormenta muy ligera y en el paso de este frente hay bastante precipitación. La tormenta moderada, algún momento fuerte, es en el transcurso de la mañana. Ya a partir del mediodía solo se esperan precipitaciones. Las temperaturas del domingo van a estar un tanto frescas, van a estar con 18 grados la mínima y la máxima hasta unos 25 grados. El lunes ya no, el lunes va a estar solamente con nubes, el viento del sur, pero con una intensidad mucho más de alta. Gracias. Gracias.